Y pues bueno, cambiando la información, Max Peraza debuta junto al mariachi con Julio Preciado y este 2020 ha sido de cumplir sueños para Max Peraza. Primero grabó al lado de Pancho Barraza, quien es uno de sus ídolos, y ahora pues está incursionando en el género del mariachi junto a la leyenda sinaloense, nuestro queridísimo Julio Preciado. Todo se logra gracias a la admiración que tienen ambos por Juan Gabriel, pues fue el pretexto perfecto para que surgiera la idea de cantar juntos uno de los temas icónicos del fallecido compositor. El tema fue Un placer conocerte. Además de este, pues bueno, también hicieron un dueto con una canción escrita por Julio Preciado hace algunos años titulada Mírame. Pues bueno, ambos duetos van a estar disponibles en las próximas semanas en todas las plataformas digitales. Así que muchas felicidades de Nueva Cuenta Max Peraza por un sueño más cumplido.